Una de las grandes razones por las que los empresarios fallan es porque no tiene suficientemente claro cuál es ese cliente soñado. En esta entrevista tendremos a Andrés Botero, él es el gerente de Transformate y nos hablará de cuáles son las claves para encontrar ese cliente ideal. Andrés, háblenos de quién es el cliente ideal y de cómo encontrarlo. Lo que tú debes empezar a pensar es cuáles de las personas que están allá afuera te gustaría que fueran clientes tuyos, cuáles son sus características, qué edad tienen, cuáles son sus gustos, qué tipo de personalidades tienen y cuáles son esas actividades que disfrutas mucho, porque de esa manera vas a poder entender que van a valorar tu producto mucho más. Después de que tú te preguntes cuál es tu cliente soñado y que lo tengas muy claro, viene el segundo paso y es dónde encuentro a esos clientes soñados. Cuando tú tienes muy claro dónde encontrar los clientes soñados, tú lo que empiezas a saber es, bueno, esta persona que acabo de definir, que muchas veces lo llamamos el avatar o el buyer persona, si estamos hablando de términos más técnicos, y me enfoco en entender cómo lo puedo generar. Entonces, ¿dónde están estas personas? ¿Qué tipo de sitios frecuentan? Si van a restaurantes, en qué comunidades, en redes sociales los pueden encontrar, si están en algún blog que visiten. Eso es lo que llaman las famosas congregaciones, como lo hace la iglesia o muchas de estas religiones, porque tienen un sitio donde todos se reúnen. Entonces, tengo que buscar y tener muy claro esa segunda forma de yo de tener claro mi cliente y es dónde se están reuniendo, dónde encuentro a ese tipo de clientes, qué actividades realizan, a qué gimnasios van, qué restaurantes frecuentan. Toda esa información es vital para tu negocio. Después de saber quién es y dónde encontrar a ese cliente ideal, viene una segunda parte que es lanzar la carnada. Qué bueno, Andrés, que nos expliques bien ese concepto. Y esto lo llamamos en términos de carnada, porque yo pensaría que en unos cinco años la forma de vender va a cambiar por completo. Ya no van a ser los clientes llamados por nosotros, que nosotros estemos haciendo una gestión de visitas, sino que tú tienes que poner contenido ahí afuera de mucho valor para que la gente se conecte contigo, porque cada vez el cliente sabe más, está más informado. Entonces, lo que es muy importante es tener una información disponible que tú le puedas compartir. Entonces, si eres experto en el tema de alimentos, tú le vas a dar una información donde los invitas a un webinar o a un evento en vivo de cómo son cinco formas en las que puedes aumentar tu productividad de la empresa utilizando estos alimentos. O si tú eres una persona que da cursos o da entrenamientos, entonces cinco formas en las que puedes mejorar el rendimiento de tu equipo. Es dar esas pequeñas carnadas o información de mucho valor que tú publiques en tus redes, que publiques en tu página web, que pongas incluso pauta paga para que la gente se atraiga por ese contenido. Y ahí es donde tú vas a generar que tengas mucho valor. ¿Qué es lo importante? Que esa carnada sea lo más específica para ellos. Andrés, y después de que ese cliente tiene esa información de valor, hay un paso que sigue y es el de tener resultados para esos clientes. Entonces, háblenos de eso. Aquí hay algo que quiero que entiendas y es que los negocios no dependen de productos o de servicios. Los negocios realmente se construyen cuando tú tienes muy claro cuál es el resultado que quieres darle a un cliente. Y es ahí donde se da la diferenciación de precio. Porque, por ejemplo, si tú estás vendiendo celulares, pues muchas personas hoy venden celulares. Hay de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes formas, pero es entender qué te hace diferente a ti. Y lo que te hace diferente es el valor que le estás aportando al cliente. Si a través de tu teléfono él pueda tener acceso a unos aplicativos que ningún otro teléfono puede. Que tú le brindas unas aplicaciones que van a hacer que su trabajo sea más productivo. Si tú le incluyes unas carpetas con información de mucho valor, esa persona va a estar dispuesta a pagar mucho más por ese teléfono. Tienes que hacer una oferta que ellos sientan que están pagando mucho menos del valor que le están entregando. Entonces es muy importante que tú definas cuál es la promesa de servicio que tú quieres entregarle a un cliente cuando le estás vendiendo tu producto o tu servicio. Muchísimas gracias a Andrés Botero de Transformate por acompañarnos, sobre todo con un tema tan interesante, que es cómo establecer cuál es ese cliente ideal para nuestras empresas. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. Inspiración para la acción. desciración para la acción. ¡Gracias!